Sé que hay golpes de soledad, hay muros que no caerán. Olvídate, solo quédate, otra eternidad. Sé que estoy loca y quiero estar, la cuerda que esté de atar. Desnúdame en un vaivén de la oscuridad. Deja que muerda tu hogar, deja en el suelo la ropa. Quema despacio este amor, hasta que no sea el sol. Ven, mi mundo deja de andar, si no te puedo tocar. Me arrastraré a pesar tus pies para suplicar. Sé que el cielo se acaba en ti, contigo da igual morir. Tu piel me da la libertad, que hoy tiras de mi alba. Deja que muerda tu hogar, deja en el suelo la ropa. Deja que muerda tu hogar, deja en el suelo la ropa. Quema despacio este amor, hasta que no sea el sol. Deja que suelo la ropa. Deja que muerda tu hogar, deja en el suelo la ropa. Esta bienvenida. Esta bienvenida. ¡Gracias!